Décimo sexto festival de tradiciones campesinas y vigésimo octavo festival de la cultura llanera de Castilla la Nueva presenta Viernes 31 de Mayo, Nelson Velázquez Yo sé que mis deseos son como la miel Zapiñelito La china que yo tenía se fue pa' la capital Chimú del Llano Bañan conmigo si soy un hombre sencillo Y DJ Fumarato Invita a Llenito Castro, alcalde y el consejo municipal de Castilla la Nueva Chimú del Llano